2, 1, 2, 3 Buenos días seguidores de Ciudad al Día, estamos a nada más de 15 minutos la carrera más esperada del año acá en el Cantón del Carmen, por fin llegó, llegó la fecha Jefferson, ¿cómo estamos ya al momento de 15 minutos de que se dé la primera largada? Estamos a full, ya demasiado emocionados, demasiado contentos que llegó la hora de la gran largada y estamos listos ya para dar el arranque de las categorías Élite Varones, Élite Dama y Master A ¿Alrededor cuánto tiempo nos va a llevar la largada de todas las categorías? Recuerden que son 14 categorías las que van a participar en esta competencia Tenemos aproximadamente entre hora y media, entre la primera largada y la última que es la Open Varones B que va a salir al final Perfecto, entonces ahí lo tenemos Jefferson, te damos libre para que puedas seguir con tu trabajo Estamos acá, en el lugar de los hechos para llevarles a ustedes toda la información están ya tomando posición y también se encuentran familiares de los competidores Recuerden que esta es una competencia a nivel nacional Vamos a ver si podemos... Hola, hola, buen día Me regala dos minutos ¿Cómo se encuentra su nombre y de dónde nos visita? Yo vengo desde Quito, me encuentro en excelentes condiciones ¿En qué categoría va a competir? En Master B ¿Cómo le ha parecido? ¿Cuándo llegó acá a la ciudad? ¿Cómo le pareció el recibimiento? ¿Está listo para la competencia? Bueno, el recibimiento excelente Para mí ha sido muy grato venir a participar aquí Estamos desde el día de ayer hospedados aquí en el rancho San Felipe ¿Usted pudo venir al reconocimiento de Ruta? No, no tuve tiempo de venir al reconocimiento de Ruta Así es que vamos a ver cómo nos recibe Lapis ¿Esta es la primera vez que usted participa en esta competencia? Primera vez que participa Éxitos entonces en la competencia Ahí lo tenemos Vamos a los élites porque esto ya va a arrancar Y el más esperado de la mañana Josué, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días Estamos un poco nerviosos porque es una carrera muy difícil Porque hay hartos competidores En la categoría LIDA hay 70 ciclistas Bueno, tú eres de casa Ya pudiste ver el reconocimiento Has hecho la Ruta varias veces ¿Te da confianza para poder generar una expectativa De ganar esta competencia también? Claro, es un beneficio estar aquí en la casa Y conocer la Ruta Le comento que no he ido muchas veces a la Ruta Pero igual sé qué tipo de terreno hay Ya hay partes que han dado muchas veces Entonces ya hay una cierta confianza Y aparte una presión más por correr aquí en casa Ahora, tú tienes que defender casa Josué, tú ya has visto el nivel competitivo ¿Cómo te ves frente a los demás competidores de la categoría LIDA? Yo me veo más que todo entrando en el top 5 de la carrera Perfecto, ahí tenemos tentativamente el top 5 Vamos a conversar con acá Buenos días ¿Su nombre es de aquí del Carmen o de dónde nos visitas? De aquí del Carmen Cuénteme, ¿cuántos años tiene? ¿Primera vez en la carrera? De 21 años, sí Primera vez en la carrera de la Ruta del Plata ¿Expectativas para hoy? Esperemos a ver cómo nos va y no nos falle la bicicleta Por allá me decían yo puedo llegar en el top 5 ¿Usted cómo se ve para hoy? Top 6, 7 le pongo yo Porque hay competidores duros ¿Cómo se preparó para esta competencia? Más que todo físicamente Y mental también Porque esto es bien dura la ruta ¿Pudo hacer el reconocimiento ya o se va a arriesgar a la primera? No, el reconocimiento a la ruta sí la conozco Pero como le digo, hay competidores duros Bien, ahí lo tenemos Entonces vamos a seguir conversando Recuerden que una cosa es el reconocimiento Pero ya otra cosa es el día de la competencia Buenos días ¿Su nombre y de dónde nos visita? Mi nombre es Alessandro Huerta De Santo Domingo De Santo Domingo de Los Áchilas La tierrita colorada Cuéntenos cómo lo recibió el Carmen ¿Cómo se siente para esta competencia? Me siento muy bien Un poco condenado Mucho nivel competitivo acá Mucho nivel Saludos para las putas De la provincia ¿Cuánto tiempo estuvo usted esperando que sea esta competencia? Yo, hace un año pasado Con un nuevo conmigo Muchachos Pero desde el año pasado no más nada ¿Esta es la primera vez que usted participa? No, no No, bueno Saludos Ok Bueno, entonces Éxitos en esta competencia Ahí lo tenemos Desde la tierrita Sáchila Ya van a dar La largada De la categoría elite Recuerden que esta es la primera categoría Que sale Ocho y media de la mañana Y alrededor de una hora y media Nos va a llevar Las largadas totales Son 14 categorías Las que salen y compiten acá En la ruta del plátano Tenemos gente de todos los lugares Competidores De todos los lugares Del Ecuador Ahora hemos podido conversar Con gente de Quito Con gente de Santo Domingo Que están participando Unos por primera vez Otros ya han venido Reiteradas ocasiones Y pues Tras esperar un año Por la pandemia de COVID-19 Hoy se reactiva esta competencia Y vuelve Como lo deseamos Más fuerte que nunca Hoy los saludamos Nos dicen que ya Hay trayectoria acá Y tenemos el gusto De poder conversar con ellos Cuéntenos ¿Qué se siente Volver a esta ruta Después de un año Y estar paralizada? Claro Esta de aquí La estábamos esperando Chuta Como no tiene idea Porque el año pasado No se pudo Y ya extrañábamos Venir aquí A esta linda tierra Del Carmen Y vernos con todos Nuestros amigos de aquí Nos decían Ellos Los traían Y nos decían Ellos siempre ganan En categoría Pareja mixta ¿Cuántas veces Se han adjudicado Ese título? Chuta O sea Nosotros venimos Todos los años Pero ¿Qué podrá ser? Una Tres veces Más o menos Y en las otras Hemos estado ahí peleando ¿Vienen invictos O no vienen invictos Hasta ahora? En la última edición Ganamos en pareja mixta Con mi esposa Este año Vamos Ella va en élite Y yo voy a correr Con mi hija En la ruta corta En pareja Esta vez Lo abandona Para irse a élite ¿Por qué la decisión De ir a 54 kilómetros? Es por lo que Mi hija También se metió Al ciclismo Le gustó Viendo el ejemplo De los padres Y dijo Papá Yo quiero correr En el plátano Esa carrera Es una carrera Lo grande Que van hartísimos Ciclistas Este año Han metido Como 1200 Y lléveme usted En pareja Y déjela a mi mami Que se vaya sola En la élite Es la primera vez Que va a ser Categoría élite Sí Sí Primera vez En 8 años Corriendo ¿Preparada? ¿Nerviosa? No, no Preparada A disfrutar De esta montaña Que siempre nos da Nuevas Nuevas experiencias Y eso vamos A disfrutarlo Y usted va A disfrutar Al máximo Primera competencia Con su hija Sí, primera vez Aquí venimos A ver lo que nos toca Como es una ruta nueva Vamos solamente Viendo qué es lo que Nos traiga a la montaña Pero también Con aspiración De ganar o no Ojalá Ojalá se pueda hacer algo Claro que sí Les deseamos Todos los éxitos Y qué gusto Poderlos tener Acá en esta Undécima edición De la ruta del plátano Gracias, gracias Acaba de empezar El control regresivo Para que la primera categoría Salga a hacer el recorrido Recuerden que son 54 kilómetros de ruta Con más del 60% De recorrido diferente En estos momentos Ya ustedes lo pueden escuchar Sale la categoría Élite Y con esto Se da inicio A la ruta Del plátano En su undécima edición Ahí lo pueden ver entonces Los ciclistas De todo el país Que tanto han esperado Este momento Esta es la competencia De ciclismo de montaña Más grande A nivel nacional Y hoy Vuelve a reactivarse Tras estar un año paralizada Sale de esta manera La categoría Élite Y terminan de Hacer su salida Los ciclistas Recuerden que esta categoría Es una de las más numerosas También Y va a ser Un recorrido total De 54 kilómetros Ciclismo de montaña Que acoge hoy acá El Cantón El Carmen Con esto nos despedimos Porque vamos a seguir La ruta De los élites Pero vamos a volver Con las demás categorías También Y para ver la llegada Que es lo que la gente Espera Quien se adjudicará Hoy Los triunfos Lo vamos a ver después Sincronización ¡Gracias!